Bueno, lo complicado es el Gadiel que está dentro de Villanueva. Recordemos que el centro de Villanueva es muy cargado de forma permanente. Siempre hay cualquier tipo de automóvil circulando por allí. Y como estamos mencionando, es la primera calle entre primera y segunda avenida. Un punto de muchísima movilización. Así que eso se espera que sea tránsito bastante complicado por todos los alrededores de Villanueva. Aunque estamos hablando que es una cuadra exactamente la que se está deteniendo el tránsito, obstaculizando. Pero esto afecta mucho a los alrededores. Y recordemos que este es un punto de paso también de varias áreas. Así que, por supuesto, nosotros tenemos aquí estas imágenes. E impacta, Heidi, lo que sucedió esta mañana. Porque cinco personas venían en el mismo camión y las cinco con destino completamente diferente. Bueno, vamos a conocer las impresiones de uno de ellos. Veamos adelante. Pues fíjese que un descontrol en el cambio que hice el piloto, en la pura bajada, ya no pudo conectar el cambio para bajar la velocidad al camión. Ya no le entró cambio. Y todavía le grité, le dije que conectara, que metiera bien el cloche y para que entrara, porque sin cloche no entra el cambio. Y él dice que ya no, ya no entra. Entonces empezaba a frenar. Pero usted sabe, ya en esos momentos y como es bajada, el camión se desplomó de un solo. Y había un pico blanco ahí y estaba el pico blanco. Y un cabezal, él lo pudo esquivar. Cuando él esquivó, el camión se fue por un lado y volvió. Pero cuando volvió, dio otro vuelto y eso fue cuando se balanceó. Si puede ver, desde dónde se vino arrastrando el camión y hasta dónde fue a parar. Yo venía en la cabina con el chofer y gracias a Dios les estoy contando lo que vivimos esta madrugada y con mis compañeros. Lástima, verdad, por mi gran amigo trabajador que ahí sí, uno quisiera quizás salvarle la vida, pero uno no puede. Ya no. Yo y mi compañero allá descontrolado en la cabina. Luchando por salir y poder venir a ayudar a ellos aquí atrás. Pero lastimosamente, mis compañeros se fueron al hospital, pero me siento feliz porque ahí se están un poco. Pero a mi compañero, lástima que él sí, falleció. ¿Cuántas personas venían en el camino? Somos ocho. ¿Ocho les venían? ¿De dónde venían? De Mazate. Y pues se hablaba de que había una persona más que todavía la estaban buscando. Sí, es que todos estábamos reunidos y de repente nos acordamos que faltaba uno. Cuando faltaba uno empezamos y dijimos, el a gusto, ¿dónde está? Empezamos a ver, cuando fuimos a ver, su mano se miraba. Pero, ¿cómo sí? Y ya vinieron los agentes. Ya no pudimos porque había otro muchacho que se fue al hospital. Él estaba debajo de la madera. Quitamos la madera para que sacaran su pie porque él estaba gritando. Ahora el otro muchacho, sí, él es el que quedó en la pura esquina donde topó. Casi donde fue topar la cabina donde yo iba. Él en esa esquina quedó, pero la madera. ¿Cómo se llaman estas dos personas? Bueno, la que está desaparecida y la persona fallecida. No, no, la fallecida es la que supuestamente estaba desaparecida. Solo él, él se llama Gusto Ixquiatá. ¿Ustedes venían del área de Mazatenango y se dirigían hasta un sector de acá? A Villanueva, correcto.